Primera carrera a 1.400 metros y ya abren la compuerta, sí, están en carrera Gata Negra. Al adelantar los primeros 125 metros, despega tres cuerpos para el segundo lugar. Adentro Playa Brava, medio Calúa al tercero, cinco cuerpos más atrás queda última Isabela Marí. Van ahora al poste de los 1.000 metros, sigue dominando Gata Negra, pescuezo al frente, Playa Brava le presiona adentro y la iguala. Cuando van a los 800 metros finales, Playa Brava, el pescuezo al frente, vuelve a la carga, Gata Negra y se empareja a tres cuerpos en el tercero, Calúa cinco más atrás. Sigue cuarta y última Isabela Marí, se acercan al poste de los 500 metros, sigue la lucha por la delantera. Afuera está Gata Negra, adentro Playa Brava que en los 400 finales domina por cabeza. A cuatro cuerpos luchan el tercero ahora Isabela Marí y Calúa entrando en la recta final. Sigue la lucha al centro, Gata Negra delantera por tres cuartos de cuerpos para el segundo, Isabela Marí el tercero. Lo están luchando Playa Brava y Calúa. Gata Negra se despega con cuerpo y cuarto, Calúa pasa al segundo y avanza para tarde. Ganó por al menos medio cuerpo Gata Negra, el segundo es de Calúa. Luego Isabela Marí con Playa Brava, muy cerca por cierto, en el cuarto y último lugar.